Guadalupe Castañeda Reyes, Guadalupe Castañeda Reyes, 66 años de los Reyes La Paz. Por favor, díganme en qué canal de Televisión Abierta pasan ustedes. Televisión Abierta, díganme qué canal. 8.1 Es que yo los escucho diario y los felicito por su programa. Es excelente tanto sábado y domingo y no se diga entre semana. El canal de Televisión Abierta es 8.1. Programa su televisión. Y también por Total Play en el canal 008. 008 en Total Play y 8.1 en Televisión Abierta. Esa es la respuesta para Roberto Sánchez Ruiz de Iztapalapa, 70 años, que pregunta, ¿cómo le hago para verlos por la tele? Es que hay teles que no están programadas. Y a veces está uno cambiándole a la tele y se brinca un canal. Se brinca del 7.2 al 9.1. Entonces tiene que programar su tele. Búsqueda automática de canales ahí le da y solito encuentra al 8. 7.5 Carlos González. Pero le decimos el Tamagotchi. Oiga, qué talento. Es un virtuoso. Mamá, yo quiero saber. Mamá, yo quiero saber. Dime, mijo. De dónde son los cantantes. Buenos días. Que los encuentro galantes. Y los quiero conocer. Con sus modas fascinantes. Que me las quiero aprender. Dime, mijo. ¿De dónde serán? Ay, mamá. Serán de La Habana. Ahí quiero ir. Serán de Santiago. Tierra soberana. Son de la loma. Ay, cantan en ya, no. Y tú le das. Cómo no, mamá, yo son de la loma. Mayos, cantan en ya. Mayos, son de la loma. Mamá, yo cantan en ya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso. Por aquí. Eh, 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 eh. Eh, no, 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 no. Ay, dale. No, 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 no. No, 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 no. Chale, chale. Ay. Ay. ¿De dónde serán? Ay, mamá. Serán de La Habana. Serán de Santiago. Tierra soberana. Son de la loma. Ay, cantan en ya, no. Tú le das. Cómo no, mamá. Yo son de la loma. Mamá, yo cantan en ya. Mamá, yo son de la loma. Mamá, yo cantan en ya. No. 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 No, mamá, yo. No. 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 Más. No. No. Así, así ¡Lúquete! ¡Ándale, damas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Oye, ¿juegas con el requinto? Sí O te diviertes o lo disfrutas de tal manera De Paganini recuerdo que decían que tenías tapacto con el demonio Yo creo que tú también con algún pingo que te inspira Incluso hay una película que retrata parte de la vida de Paganini El más virtuoso de todos los violinistas que hayan existido En la historia musical Y en una escena se le revienta una cuerda Y luego la otra Y se queda nomás con una Y sale adelante con su compromiso Y lo anuncia Señoras y señores Paganini Tocando con una sola cuerda ¿Tú viste la película? Sí, yo sí la vi Hay dos, hay dos Bueno, yo vi la más reciente Que es con un violinista muy joven Que, bueno, toca muy bien Sí, pero Supuestamente él era virtuoso y no pegaba La gente no le hacía caso No, hombre, ¿cómo no? No, en la película sí pasa De que no le hacían caso Que él tocaba y de repente Lo apadrina el diablo Y lo empieza a acompañar Y es cuando ya Te consigo una entrevista con el chamuco Es un poquito de caso Hay otra película gringa, ¿no? Donde un hombre va a un cruce de camino Y quiere tocar la guitarra Y quiere ser famoso Y le habla al diablo Ah, sí Sí La encrucijada, ¿no? Sí ¿Cuál? La encrucijada se llama Ah, no Es una película de blues De blues que Quieren El muchacho anda buscando Al diablo Para que le dé la La virtud de que Pues órale Encamínate No Bueno Solamente que me salve mi pareja ¿No? Oye, como Ándale Ay, Margarita Si la das a cambio Sí ¿Cómo se llama? Dame los datos de ella Y ya La comprometemos A que Sacrifique Su alma Por tu virtuosismo Ay Ya lo dudo No, ya lo dudo No, ya lo invoques No, sí No hay que invocarlo Porque Quién sabe, ¿no? Pero fíjate que De niño Tenía esa ilusión, ¿no? Decía Hijo, yo quisiera Tocarle la guitarra Y Y que me reconociera, ¿no? Cuando todavía ni siquiera La tocaba, ¿no? Se me gustaba mucho Y Pero no Y como mi familia No tenía ni instrumentos Ni nada Pues no Pero Poco a poco Digo que Me costó trabajo Pero Traté de dominarla Y Todavía de repente No se deja Pero Le he hecho ganas Para que Tú sigue insistiendo Tú puedes Hasta que lleguemos A considerar Que tienes pacto Con otro mundo Soy El señor De la oscuridad Ah Gracias.